Saludo a todos los colombianos y traemos grandes noticias. Efectivamente, el decreto 771 del 3 de junio del 2020 establece que los empleadores podrán o pagar auxilio para la conectividad o el auxilio para el transporte. Este auxilio es para aquellas personas, el auxilio de la conectividad es para aquellas personas que hoy están trabajando en casa o trabajo remoto y pueden, esos empleadores, darle 102 mil pesos como auxilio. Y una gran noticia, son más de 4 millones de personas que se pueden beneficiar de este auxilio de la conectividad si no están trabajando. Así que vamos a seguir trabajando por los colombianos y por conectar el país. Otro de los temas importantes, presidente, usted nos puso una meta muy importante y es llevar 84 mil computadores. Eso lo hemos venido cumpliendo en el mes de mayo. Cumplimos esa meta, llegamos a más de 750 sedes educativas y a los 32 departamentos del país. Y adicionalmente, en nuestro programa, los 500 mil nuevos hogares. Ya tenemos 100 mil hogares conectados. Yo quiero decirles a todos que si de verdad están interesados, si son estrato 1 y 2, pueden contactarse con nuestros operadores. Claro, que es el 018-00-3200-200, el número de teléfono donde se pueden contactar, o numeral 400. Y dialnet, pueden contactarse como es en la costa, el teléfono es 57 543 462 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!